Este verano, este verano, Don J. Group te hace testigo del concierto más importante del año, con el artista más cotizado en el género urbano, The Big Ball, Daddy Yankee. Está en Toronto, el viernes 18 de agosto en el Powerade Center. Cobra tu boleta en Ticketmaster.ca. Y el sábado 19, Montreal recibe al jefe en el estadio Uniprix. Tus boletas para Montreal las compra en admission.com. Daddy Yankee. Adiós.